¡El terror empieza de nuevo! Y que ambos están luchando en esta ocasión porque Stark no está de acuerdo con que liberen o le quiten el inhibidor a Thanos para poder quitarle o sacarle información, mientras el Cap por un tema de desesperación no ve otra salida. Yo creo que hubiera quedado mejor al revés, pero bueno. Vamos a seguirlo y empezamos ya mismo. ¿Dónde está? Ahora sí. ¡Hija de tu madre! ¡Me siento Dante aquí! ¡Ah, puta madre! ¡Maldita! 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 ¡No! ¡Maldita! 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 ¡Es Gallo 1! ¡Eh, carajo! ¿Cómo de los sacó el poder ¿cómo dices los opos? Ah, ya está, ya está. Oh, demonios, cayó. Carajo. Hija de perra. Ahí ya, cayó. La sufrí. ¡Pastard! Ya se le fue la infección, ahí está. No entiendo por qué vacinan. Todos perdimos algo. Amigos, familia, un hogar. Pero con el poder de las Gemas de Infinito podemos vencer a Ultron Sigma. Y no son los estragos que causó. Asgard podría recuperar la gloria. Los muertos resucitarían. Sí, porque siempre sale sin miedo. Solo Thanos puede llevar hasta la gente de Infinito. Está vinculado con ellas. Es la única forma. Sí, bueno. Sí, bueno. Quiero que haya registrado que eso no es una buena idea. Y sale más. Si el perro barrioso se suelta, es tu responsabilidad. Y sale más. Luego, doctor. Quítale la máscara. Un ex iluminativo, por los vapores de paso, todos lo ocultan. Están condenados. No soy el culpable del peligro invierno, sino uno de los suyos. ¿Qué pasa con él? Está infectado con el virus de Sigma. Cuidado, todavía hay una oportunidad de ver que él está vivo ahí. Llegué fácil. A partir de la madre a Thor. ¿Cómo será? ¿Thor Sigma? ¿Thor Ultron Sigma? ¡Easy! ¡Tienes que me confundir! Disculpa, camarada, pero es un buen esterazo. ¡Ready! ¡Fuerza! 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 ¿No? ¿Qué carajos? ¿De dónde das la cerca? ¡Uh, maldita! ¡Vale! ¡Logré cubrirme! ¡Aaah, aah! ¡Aaah, demonios! ¡Eas rumido! ¡Un sicheo! ¡Wow! ¡Se rayó el enano! ¡Vamos! 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 ¡Cayó! ¡El dios del trueno! ¡Sigue bien! ¡Criaturas fastidiosas! ¿Por qué se resisten? ¡Ultron Sigma! ¡Ultron Sigma! Y digamos que personas aunque no en nuestro cuerpo tuvimos un sueño es nuestra realidad de enfermas unidas para formar un solo diverso perfecto con toda la vida biológica recreada en nuestra imagen pero aún así ¡Vamos! 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 ¡Eres! ¡Sí, pero te mudas! ¡Vamos! ¡T wars! ¡Vamos! 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 Dejámele! ¡Es Gamora! Nosotros recibimos el SOS de la torre y vinimos aquí. Nova, me alegra que estés a salvo. Va a haber un día difícil. ¿Qué encontró en No Moon? Problemas. Ultron Sigma salió con el operador Moon. No Moon. El gran Maestro Maedo. Preparan un esforzo para combatirnos. Cada vez más numeroso. ¡Hey Gamora! ¡Hola Gamora! ¿Cómo está mi asesina favorita? ¿Rocket? Hay más. Mayo hace pruebas con una especie de arma biológica. Un gas. El virus Sigma. Gamora, hay algo que debes saber. Tenemos a Thanos. ¿Thanos? ¿Por qué? Si necesitamos la genuina del infinito para tener un troncito. Él no te ayudará. Y si la nos consigue la sacamos de algún modo, no tendrá miedo a nosotros. Te crió como una hija. Convéncelo. Convéncate a darme. Un60. Un 90% de la serenidad. Un 60% de la serenidad. Skige este. Un 60% de la serenidad. Un 90% de la serenidad. Aún se enviar por suăsina... Un 40% de la serenidad. De pronto no te caerá a nadie para sacrificar en honor a tu amada de muerte. No tienes opción. Ayúdanos. Líberame, y les daré lo que quieren. No hay tratos, Danos. Si la confianza es un camino de ida y vuelta. Y ahora te has tirado una zanja al costado de la carretera. Danos una razón para confiar en ti. Ayúdanos a encontrar las gemas del infinito. Bien, los guiaré hasta ellas. Existen seis gemas. Cada una le otorga al portador el dominio sobre una faceta de la existencia. Ultron tiene dos, la realidad y la del espacio. Aún le resta encontrar el gema del tiempo, la del alma, el poder y la mente. Reúnan a los equipos. Hay mucho por hacer. Imagino que Danos los va a utilizar y tratar de utilizar para que las encuentren y los va a adueñarse de ellos. Pronto, las seis gemas del infinito serán nuestras. Pronto, las seis gemas del infinito serán nuestras. La gema del tiempo se encuentran detrás de una barrera más allá del tiempo. En un lugar que Sigma Ultron ignora por completo y donde no puede llegar. Ryu, o Ryu. Rayy Tachala, el presidente de los Summa Festals. Soy... Soy quien eres Ryu. ¿Qué negocio tienes en Balcanda? Era parte de un grupo de investigación. Estudiaba las anomalías que generaron la convergencia de los dos universos. No sale de nada que era una especie de portes y el piloto partió el control. Solo hubo un sobreviviente más. Un científico. ¿Y dónde está este científico? El es aquí. ¡Hulk! ¡Smash! ¡Banner! Oh, mierda! No recuerdas lo que la enseñó. Los controleros va a tomar. Uh, tengo que enfrentar a Hull. ¡Ready! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Demonios! ¡Maldito Thor! ¡Por favor, cablen! ¡Oh, Ryuken! ¿Quién me van a joder aquí? ¿Qué? ¡Uh! Obvio que sí, vamos a darle. ¡Level 1! Ahora sí. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, no, no, no! Ah, el tercero de la vencida. Ay, hijo de puta. Emplonius. Emplonius. ¿Aponius! Uuuuhhsk. ¡Vamos a la hecha! ¡Ja! 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 Bueno, ¿sabes esto? ¡Sí! ¡Vamos! Y aquí vamos a hacer esto. ¡Soyuken! ¡Soyuken! Ya, te jodiste Hijo de perra, hijo de perra infinito Ahí está Nooo hijo de tu madre, te jodiste La maryco, nada Ponete ya Ah no... ¡Eso es por fin! Con todo los huevos hay... La acción de puto Hulk Tenemos más visitantes. Cabra y Chun-Li. Es bueno verte, viejo amigo. Buscan la gema del tiempo. ¿Qué directo? Así es, entonces será un viaje infructuoso. No puedo entregar lo que protege a mi reino. No lo harás. ¿Sabes lo que sucede afuera? Estamos en guerra. Cayó Asgard. Si me pone la gema, Balcanda también caerá. Lo lamento, amigo. Me debo a mi reino y a mi pueblo. La barrera temporal debes tener. ¿Encerrías a tu pueblo detrás de esta barrera para siempre? Esto no es un reino. Es una prisión. No sé quién eres, amigo. Pero le doy el respeto a T'Challa. Los drones de SIGMAS. ¡Las barreras están breached! ¡Nos siguieron! Tengo que hacer la modificación de una vez. Cuidado, esos tipos son peligrosos. No los deben escapar. Ahora sí. Vamos a ver si es con C. Configuración del control. Puño ligero está bien. Patada ligera sería este. Puño fuerte sería este. Patada fuerte sería este. Correcto. Ahora sí. ¡Danger! ¡Ah! 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 Caio Vamos con fuerza Cayeron Chatarra inutiles Comparadas con binder no son nada Oh Oh The virus This is our gift to your people Tachara Immortality Immortality What is Something ancient Something ancestral Yet Changed What the hell The old dragon Daren Moran Daren Moran It's infected with the sigma virus And in a frenzy And in a frenzy Hulk and I will defend the town Hulk and I will defend the town Jajaja No 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 H fog Hell O Smash ¡Splush! ¡Splush! ¡No! ¡Venga acá, hijo de perra! ¡Maldita sea! Venga, 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 venga Que perra daemonio mali, venga, venga Mira que hay hijo de perra Bien Bien hecho Se me escapó el bastardo, no quería salir el Shoryuken Voy atrás, se me ponen, se me cubrieron No Ah, en el aire. Por fin. No cayó. Vamos a dejarlo por aquí. Está empezando a surtir del naranja noble. Nada más. No hay ningún tipo. Pobre dragón antiguo, hasta ahí llego. ¿Control bueno? Sacaré arriba. La infección se extenderá en obstáculos por todo Valcanda, como ayuda del viento. Si no supiera la clase de hombre que eres Capitán, me encantaría pensar que los guiaste hasta aquí. T'Challa. El tiempo alcanzó a Valcanda. La prima ya no nos puede poder. Pero armados con su poder, tenemos la oportunidad de salvar a tu pueblo y a todos los mundos. Y si no lo conseguimos, entonces lo juro que vamos a morir. ¿Los vengaremos? No. 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 Tómenla, y vayan. Valcanda necesita su rey. Umbrella Corporation Oh no, ya no es Umbrella, es A-Umbrella 90 días desde la Convergencia La Gemma del Mind Stone está cerca de aquí En un laboratorio secreto en las propiedades Debajo de la corporación A-Umbrella Corporation Esa es la colmena Bien, atención torre, estoy dentro Stark Los muros deben ser pintados Esto puede sonreírla Todo el tiempo frente a nosotros Spider-Man La dicción, casi te mató Muchos lo intentaron Que lugar espeluznante, eh Stark me llamó Pensó que necesitarías una mano Le dije que no necesitabas otra mano Iré más rápido si es que solo Entiendo su forma que... Nos dejaré tranquilos Y vamos a dejarlo por aquí Que ya se extendió bastante este video Y necesitamos pararlo Ya saben Suscríbanse al canal por favor A los que les gusten estos videos Denle like No se olviden de darle también click a la campanita Al costado del botón de suscripción Y... Compártanlo en sus redes sociales Así que... Cuídense mucho Ya nos estaremos viendo En un próximo capítulo De esta serie Que está muy buena Que es Marvel vs Capcom Infinity Así que... Cuídense mucho Nos estamos viendo Chau chau